Bueno, buenas mi gente, pues aquí vamos a iniciar un videíto el día de hoy, no me la van a creer, ¿a dónde creen que estoy el día de hoy? Les voy a comunicar poquito, ¿verdad? Pero estoy aquí ahorita en un dealership porque se me descompuso el camión También, ya pues que se me descompuso, pues ya todos supieron, ¿verdad? Nomás fue el puro susto y le tenemos que cambiar una cosa y otra Y ya lo que ya va ahorita, pues va a costar ya casi como $3,500 dólares lo que ya va ahorita, ¿verdad? Pero pues no hay problema, mientras estemos trabajando todo está bien, lo malo era como no andaba trabajando muy bien Y pues andaba teniendo problemas en todo y pues sí me estaba dando la depredad, ¿verdad? Pero vine aquí a una agencia porque pues mientras estuvo el camión descompuesto Yo estuve metiendo lo que era mucho mi troca así al trabajo y pues la verdad no me gustó eso No me gustó como ya está mi troca, ¿verdad? Sí es pa'l jale, sí es pa'l jale Pero nomás como pa' la moledora de tronco Si no es pa' subir a más gente, nomás es pa' andar yo solo Y la verdad ocupo otra troca pa' que los muchachos anden aparte Porque ocupo yo andar en un lugar A lo que ya me estoy ahorita refiriendo es que ya el trabajo ya va a empezar otra vez bien Entonces yo voy a necesitar andar aparte de los muchachos Pero voy a pensar muy bien las cosas porque también tengo la otra troca La que chocó Huicho, la tengo ahí en la casa Entonces no sé qué hacer muy bien, ando muy... No he pensado bien las cosas, denme un consejo mi gente No sé si mejor arreglaría aquella troca y la usamos por mientras Pero también me da miedo porque le puedo tronar la transmisión de volada Pero pues a ver qué pasa, ¿verdad? No sé muy bien, vamos a seguir viendo aquí Si me conviene un precio de los que están aquí ya, pues vamos a ver Pero realmente también ocupo otra máquina Es lo que yo estoy pensando, es lo que no sé Y pues así está Es que hay muchas cosas y pues poco a poco y así Uno pues va resultando más cosas y más necesidades Y pues uno no puede decir, ah voy a hacer esto Porque uno nunca sabe, tiene uno que pensar las cosas Vine a ver ahorita a ver qué tal las trocas Y ya ahorita les digo a ver qué pasa Aquí era la primera muestra Que es esta Chevy, ¿verdad? Es dos quinientos Y pues la neta se ve muy chida Como para traerla ahorita para el jale esta Bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo veo Ella está usada, tiene A ver, déjenme les digo Tiene cuarenta y nueve mil millas Y ahorita les digo a ver en cuánto me la quieren dar Pero es, aquí está la primera opción Mi gente Es una truck, una Chevy Tiene Cuarenta y nueve mil doscientos sesenta millas For two wheels drive Yo creo que también es four wheels drive Todo ya es automático aquí Miren acá está lo de four wheels Todo esto Low house, shoe, high En chamaca ya El modo para el remuerche Y todo esto Pero ahorita nos van a traer una blanca Me está diciendo Nada le llega a la que está allá Nada le llega Ni una de las que andan aquí Nada, no se crean Pero Por la neta mi gente Por eso agarré mi troca Está de buen ver la mamalona Y este Es gas Ustedes creen Ya usada Con cuarenta y nueve mil millas Dijo que estaba En cuarenta y nueve mil también No sé No sé Dependiendo verdad Pero pues Hay otra que está en treinta y ocho Con más millas Y pues Diez mil dólares menos La verdad mi gente Yo ahorita En sí en sí Lo que quiero Es algo para Para tener más vehículos En que movernos Porque Quisiera tener ya un buen equipo Pues terminando este año Tengo que A veces me dan ganas De no comprar nada este año De no De no emocionarme De no alocarme Y de no andar haciendo esas cosas Porque Pues la verdad Si está Un poco crítica La situación Ahorita en estos momentos De que a veces hay trabajo A veces no El frío El calor Todo 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 pega Pero pues Pues vamos a ver Que pasa Miren nomás Aquí venía pasando Y me encontré Un puestecito De mangos ¿Tienen los mangos Todos los huesos tiernos? Tienen todos los huesos tiernos ¿De dónde es usted? De Honduras De Honduras Mira nomás Miren mi gente ¿Y a cómo los prepara o qué? 500 mangos por 10 A ver prepárenme uno No me convenció Ni uno de los junkies Que andaba mirando ahí Me traían una Y me traían otra Y les digo que la neta No Pues para qué me hacía Miren mi gente Quieren dar los precios De hoy ¡Eh! 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 ¡Concho! Mira nomás La jija Ahora vecina Pero vine aquí Vamos a ir aquí ahorita Vine ¡Eh! ¡Eh! ¡Concho! ¡Este torre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pepe Torres! ¡Ya no creció! ¡Jose Torres se quedó en mal! ¡No! ¡Ah sí dale! ¡Ahí así te quedó! ¡No güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cómo güey! ¡Este coche no le sabe nada güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ve la chica! ¡Casi le pego a la frente Allá en el paráborí! ¡Estaba así Colgando! ¡Colgando! ¡Colgando! ¡Colgando como un columpio! ¡Sí! ¡Colgando güey! ¡Dime mi coche! ¡No puedo que les pienso! Bueno mi gente Vengo aquí con unos coches Que me andan haciendo Ustedes creen Que le están diciendo Que por qué no crecí ¡Discriminándole! ¿Eh? Con el cinturón El otro día Dicen que me miró Y que estoy igual de nada Le doy un coche Y yo ya dejé de crecer Desde los 15 años Mi gente Y yo ya no crecí Y de los 21 Empezaste para el lado Y de los 21 ¡Ah cabrón! Y lo estás lavando ¡Sí! ¡Oh! Por este cambie ¿Estás teniendo? Puedo caer zapatos Sí Puedo caer zapatos Y estaba Ya tengo así Como dos días Sigo en la gripa Que no puedo respirar Y no hueldo nada No hueldo Y pisé mierda Para eso En el S&M Con zapatos Y yo me agarré Y me subí la troca Así Y me quedé como una hora Me quedé como una hora Parado ahí ¿Cómo se llama? Lo que yo he atroestimado Y ahí me quedé pues Sentado bien a gusto Sentado ahí Y no hueldo yo nada Y ahí cuando llego Cuando llego a la casa Y me bajo Y mira Dicí que yo ¡Caca! Yo puse el lobo Este Así como Pero ya estaba todo revuelto Porque ya estaba Mueve 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 Y estaba en el tapete Todo revuelto Y ahí Yo dije Yo puse un low café Entonces hiciste un desmai Sí El todo tapete Yo pensé que era Yo dije Pues yo quería hacer Este Low café Dicí yo Verga low café Y yo no guardía nada Dije Pues no puedo nada Ya me metí el dedo Y que estoy guardando Y nada Me hubieras probado Concha Acuente que tenía el coronavíro Y me daba así Nada Nada No valía nada Y dije yo Concha Me se me hace que nos caje Y te dije Todavía no creía No pues no huele Dije que no huele Estoy hueldo Y que sea No se me hace Lo voy a lavar Como quiera Chingue el perfume Ya pues no puedo nada Yo no puedo nada No ahorita que me sube Lo voy a llamar Me fui con camaradas Agarra otro culo Como tú Pero mejor Mejor me las aguas Hijo del cocho Cocho pues de querer Quiero más cosas De a ocho días Cocho Si estamos hablando De ese cocho Me voy a agarrar Un cocho carrito De ese Ajá Ah cabrón Ya están robando Ay güey Ir a 40 docentos Vamos a venir a comprar Bueno yo no compro nada Esta palada Un día que arranca Le quería comprar Una bolsa ¿Cómo se llama? Una vieja Y dice Dice ver Dice ver Dice ver Dice ver Esta Sira Porque esta Aquí se le pone Uno así Dice así Se ve bien Le dice carranza Pero me gusta Lleva Lleva Esta Y no sé Que le va a gustar Esta No dice Esa nota Esa está fea Dice Lleva 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 Mira güey Para Si Esta Si Vale Mil Cien No De un costado No coche Se me va A caer Para arriba A ver Aquí Mato Mire Nomás Ya aparece La prisión De Bukele Aquí los andamos Cuidados Desde acá Arriba Mire Nomás Hay Chingo De gente Raza Déjense Caer Aquí Al North Park Mall Hay Harta Nunca había visto Tanta Pero de verdad Parece una hormiga Cocho Mira como hay Neta De verdad Ya Parece Nueva York Otra Vata No güey Esa es la marca De agencia Dice Mira Cocho Si No Compramos Pero bien Papa Este no es Nuestro Nuestra zona Como que Me siento Claro Que Nos equivocamos Vámonos Vámonos Lo vas a Comprar Ay Concho Encontró Pandora Ahora Si Pandora Regalan Los que No saben Qué Dar A mí Me dieron Un Anillo Y Me Pute Ya Ya No Mira Toda La Más Aquí me Tó la Prima Y se Está Haciendo Unos Taquitos Y un Pozolito Y No Más Casi Nada Diosito La Neta Me gusta Venir Con La Prima Porque Cocina Bien Rico No Hay Que Le Llevan Los Taquitos Con Tinga O Si No Tienen Tinga Nada Más Es La Pura Tortillita Y Los Ponen Así Si Quieren Le Ponen Crema Si Quieren Si Gusta Le Pueden Poner Crema Es Al Gusto De Cada Person Pues Ya Comer Así Miren Nomás Cuál Comienza Paz Y Esa Cuál Es O Qué Ay A Cocho Míralo Más Míralo Cachuguito